Hola, mis amores, pedidos del signo de Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Cáncer, aquí te habla Nadine y Nadine Tarot, para hacerte una lectura atemporal, sin fecha específica, cuando llegue a ti, ha llegado cuando tiene que llegar. Y, en esta ocasión, estoy sacando la energía tuya y de tu persona de interés. Entonces, puede ser que sea la energía de alguien que esté a punto de llegar a tu vida o una amistad que no ha expresado sentimientos, pero mi intención es sacar tu persona de interés. Entonces, a lo mejor, si no tienes persona de interés, puede que esté anunciada tu lectura, puedes ver cualquier otra en mi canal, pero también a veces saca la energía de una posible amistad o amor secreto o algo así. Me voy a dirigir, o sea, esta fue la parte que saqué para Cáncer y esta para la otra persona. Sin embargo, es una lectura general, así que tal vez tú puedas sentir que es una lectura espejo. ¿Qué significa que es una lectura espejo? Que a lo mejor yo me refiero a ti de este lado, pero realmente tú sientes que tú estás del otro. ¿Ok? Así que ponlo ahí como tú lo sientas. Muchas veces, cuando yo me refiero a ti, me estoy refiriendo realmente a la persona viendo este video, sea Cáncer o sea el espía o el cross-watcher. ¿Ok? Así que comenzando aquí. Yo a ti te veo que tú estás mintiendo con algo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí me sale la carta que más nadie se compara a ti. Yo realmente pienso que tú, aunque no te lo quieras admitir a ti mismo o a ti misma o a otras personas o a esta persona, tú sientes que no hay nadie más con quien tú... O sea, lo que tú sientes con esta persona o lo que tú has visto, no lo puedes como reemplazar. Es como que a lo mejor has intentado o has querido hacerlo, pero te ha costado trabajo encontrar a alguien más como esta otra persona. ¿Ok? Sí veo que a lo mejor tú no lo estás queriendo admitir o estás tratando de convencerte a ti mismo o a ti misma que no es así. O sea, te estás tratando de engañar a ti mismo o a ti misma. Pero me sale aquí que definitivamente a ti te ha costado mucho trabajo olvidar a esta persona o conseguir a alguien más. Como si tú, de cierta manera, vamos a decir que te des la oportunidad de conocer a otras personas. Siempre le encuentras algo o no hay química o sientes que algo le falta o algo así. Aquí me dice también que puede que tú tengas dones con los niños. ¿Ok? No sé si es psicóloga, terapeuta o simplemente te gustan mucho los niños. ¿Ok? Aquí está la caja de Metatron guiándote. Puede ser que esta persona que tú estés lidiando tenga niños o puede ser que tú tengas niños y de cierta manera eso a lo mejor está afectando también la relación. Así sea porque la persona no le gustan los niños o no aceptan los niños o no sé. A lo mejor ideas que tú te haces o porque la otra persona tenga hijos y tú sientes que no te acepta a ti o hay una mamá, un papá por ahí, un ex, ¿no? Poniéndolos en tu contra. Aquí también tienes que tener cuidado a lo mejor y yo ya sé que algunos de ustedes van a escuchar esto y no les va a gustar. Pero tengan cuidado de que no hagan ciertas manipulaciones con los niños o utilicen los niños para lograr algo o a lo mejor para pasar... Por ejemplo, si estás lidiando con un ex o una ex y hay hijos por medio, ¿ok? ¿Y por qué lo digo? Porque me sale la carta de la mentira. Por eso lo digo. De tu lado. Te repito que esto puede ser del otro lado, pero bueno, la lectura la saca así. Hay que tener cuidado aquí, ¿no? Con utilizar a los niños con un tipo de chantaje o manipulación emocional. O esto puede ser que tú estés lidiando con esta otra persona que tiene hijos y del lado de allá le están a esos niños usando algún tipo de chantaje o manipulación emocional para evitarle estar contigo. ¿Ok? Hay algo así. También puede hablar de una energía un poco inmadura, ¿ok? Sin importar la edad. Ahora, del otro lado yo veo que esta persona está pasando aquí por dificultades o va a estar pasando por dificultades a futuro. Es como que acaba de pasar o está en el medio de una tormenta o se le acerca una tormenta. Algo que a lo mejor no esperaba. También puede ser que esta persona esté teniendo aquí como algún tipo de depresión, algún tipo de situación tormentosa. O sea, cambios de humores, me sale la carta del arcángel Aniel, ciclos lunares. Observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha su ciclo. Es una persona que está cerrando un ciclo aquí en su vida. Y esta persona puede que esté pasando aquí por unos cambios de humores, unos cambios donde, o sea, está teniendo periodos de depresión o de molestia, de ira. Ahora, podemos ver que puede ser alguien que esté pasando también por una noche oscura del alma. Que usualmente la noche oscura del alma no necesariamente tiene que ser una noche. Puede ser semanas, meses, ¿ok? Ahora, esta persona, de cierta manera, puede que te haya hecho sentir rechazada en el pasado o te rechazó por ir con alguien más o quedarse con la persona que tenía. Y ahora se dio cuenta que no es así porque me sale aquí la carta de que no sabes si tú le vas a rechazar y que la hierba no estaba verde en el otro lado. O sea, que si se fue con alguien más o intentó con alguien más o decidió quedarse como estaba, ahora se está dando cuenta de que no es así. De hecho, puede ser que esté pasando una depresión porque siente que te perdió o porque te esté dando cuenta de algo. Y esto puede ser algo que suceda a futuro si no está sucediendo ya. Pero al mismo tiempo tú como que estás jugando el juego aquí de que no me importa, no estoy sufriendo. Pero realmente no es cierto porque tú sí extrañas a esta persona. Obviamente no te estoy diciendo que le recojas el regreso porque, pero bueno, es el mensaje que me sale aquí. Vamos a ver qué dice el tarot aquí para ti y luego para la otra persona. Antes que nada, muchísimas gracias, amor bello. Si estás acá desde hace tiempo, si ya estás suscrito al canal, gracias por tu apoyo, cariño y confianza en mí y en mis guías espirituales. Si eres nuevo o nueva por acá, bienvenido. Si sientes que esta lectura te resuena o te ha gustado como leo el tarot, no te olvides de suscribirte y habilitar o activar la campanita de notificaciones para que no pierdas cuando suba contenido nuevo en un futuro. O si estás en otra red o plataforma social, pues sígueme por allá, dale me gusta a la página. Ok, y a todos les agradezco que compartan este video si es que sienten que pudieran ayudar a otras personas. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Vamos a ver aquí. Ok, la luna. Aquí definitivamente hay cosas ocultas y me vuelvo a hablar de cambios de emociones, ok, cambios de sentimiento. También tu institución a ti te ha estado guiando acerca de algo que a lo mejor no estás viendo 100% con claridad, pero que lo sabes. Ok, y también tú andas o vas a andar en una energía un poco misteriosa o misteriosa, haciendo cosas en secreto, poniendo cosas en secreto, observando algo en secreto. Ok, me sale fuerte aquí la luna. Obviamente tú estás regido por luna, pero me sale aquí como que algo tiene que ver con algo oculto. Mira, tú estás trabajando aquí en tu amor propio, pero aquí puede que te llegue un nuevo amor. También tú realmente, aunque no lo aceptes o no te lo quieras aceptar, estás esperando de cierta manera que esta persona te ofrezca algo nuevo. Si tú realmente estás esperando que esta persona regrese o quisieras que regrese o que se diera cuenta realmente de lo que siente por ti para que te ofrezca algo, como que quisieras que esta persona tome un paso de fe se arriesgara. Ahora, yo te veo a ti que a lo mejor tú vas a estar tomando un paso de fe hacia alguien más, hacia una nueva oportunidad que te va a llegar, un nuevo amor. Ok, porque tú estás queriendo como un comienzo, pero o te vas a dar cuenta pronto de que realmente no puedes olvidar a esta otra persona o... No sé, es como que si tú quisieras o intentas, incluso como que lo vas a intentar, pero alguna vez es como que todavía piensas un poco acá en el pasado. No quiere decir que no lo vas a lograr, digo que te va a costar un poquito. Sí, ves, este como que tienes indecisiones aquí de pronto de que sí, que no, que tal vez. Veo una comunicación que viene para ti. Aquí pudo que haya habido un triángulo amoroso o tres personas. Alguien que hizo y me sale de tu lado, eso puede que tú has tomado aquí una decisión rápida de dejar algo o ir hacia alguien más. Me habla aquí también de posiblemente una discusión o pelea por celos, por terceras personas. No necesariamente tiene que ser terceras personas amorosas, puede ser amistades, familiares, pero es como una discusión, un reclamo, una pelea. También hay una energía un poco impredecible de tu parte. Es como que tú quisieras dejar allá atrás algo, pero realmente te estás tratando de convencer a ti mismo, a ti misma que tú no quieres nada, pero realmente te cuesta. Te cuesta soltar el pasado, te cuesta soltar a esta persona. Ahora, esto puede ser simplemente una energía del pasado también, algo que te dañó y que todavía no logras superar. Entonces, te está costando abrirte a este nuevo amor. Esto puede ser un nuevo amor, ¿ok? Que te está costando abrirte. Pero esta persona de este otro lado, yo también veo que está teniendo como problemas aquí en su vida. Eso también puede ser que esté, o sea, como que hay un conflicto aquí entre ustedes, o lo va a ver. O ambos de ustedes han tenido como conflictos, o sea, por separado en su propia vida. Yo te veo aquí de todas maneras como con un nuevo cambio, despertándote aquí a, haciendo como una transformación. Aquí para ti va a llegar una comunicación de pronto. Para ti, aquí también puede que tú estés haciendo un cambio, no lo estás diciendo, un cambio. Puede ser un cambio de algo en tu vida, o un cambio de relación, un cambio de tu grupo social, un cambio de trabajo, un cambio de look. Hay algo que tú estás haciendo en secreto, que no estás diciendo, ¿ok? O algo que estás haciendo que no estás diciendo, que tú esperas que esto te va a ayudar a, como a nuevos comienzos, como que vas a tomar un riesgo. También puede ser que tú estés aquí en una relación que la otra persona tenía a alguien más, o sea, un triángulo amoroso. Esta persona de aquí definitivamente ha estado pasando por un periodo de mucha dificultad, donde se ha sentido algo muy traicionado. Puede ser que esta persona haya sido traicionada por ti, no sé si esto es una relación, qué sé yo. Pero si no, si es algo así como complicado. Esta persona aquí también está pasando como situaciones en su vida, tratando de superar. Wow, ambos tienen, ah, no, esta es la templanza. Mira, si esta persona como que necesita tiempo para balancear sus emociones, sus sentimientos, esta persona también está pensando como pudiera lograr que la vida de ustedes se mezcle. Puede que haya una diferencia entre ustedes, o puede que sea la situación esa que dije con los niños, ¿ok? Esta persona le va a tomar un tiempo también, o te está pidiendo tiempo, o va a necesitar tiempo para superar aquí toda esta situación. Ahora, si esta situación aquí, esta tormenta y todo esto es contigo, esta persona se va a enfocar un tiempo como en tratar de balancear su vida, sus emociones, pero ambos tienen aquí el, mira, el colgado. Yo creo que ustedes todos van a tomar un riesgo. Fíjate, el colgado este va para acá y este para acá. El colgado, no, perdón, el loco. Yo creo que ustedes ambos se van a arriesgar. Esta persona te ve como la persona perfecta para él o ella. Puede que haya ni vuelva a salir una energía que posiblemente hay niños, o cierta... Inmadurez emocional, pero esta persona va a tomar un riesgo hacia ti. Y yo creo que tú vas a tomar un riesgo hacia esta persona. Como que ustedes se van a arriesgar, a pesar de que ambos tienen como miedos o... Si esto es una situación que ustedes tuvieron y terminó, van a tomar como una segunda oportunidad, tomar un riesgo. Esta persona quiere tomar acción hacia ti, va a tomar acción hacia ti, ¿ok? Quiere luchar por ti, te quiere conquistar, te quiere cuidar. Yo te veo a ti también como que tú a lo mejor vas a estar un poquito recibiendo más. Como que tú a lo mejor dices, quiero recibir. Esta persona también como una emperatriz, como que siente que quiere darte, proveer para ti. Ser generoso, generosa. Incluso puede que esta persona tome un riesgo y te ofrece aquí un compromiso, porque siente una conexión muy fuerte contigo. Si tú me dices, no, pero esta persona está casada o casada, pues yo veo a esta persona tomando un riesgo y yéndose de allí hacia ti, ¿ok? Pero si esta persona está casada o casada, esta persona aunque está, va a estar como utilizando aquí unos niños, si es que hay niños, o algo que tiene que ver con una manipulación financiera, o sea, va a costar trabajo, va a costar tiempo. Como que tú vas a tener paciencia. Ahora, si esta persona no está casada o casada, vamos a decir que se acaba de divorciar, lo mismo, va a estar esta otra persona aquí metida. También puede ser que esta persona tenga aquí como alguna trauma de la infancia que tiene que ver a lo mejor con la mamá o algo así. Y también habla de tener que balancear su energía femenina. Puede ser una persona que está más acostumbrada a llevarse con una energía masculina. Ahora, o sea, a llevarse con su energía de la acción, pero no tanto con sus emociones, su empatía. También me está hablando aquí de que si esta persona no está casada o casada, es la primera vez que se casa, o sea, que voy a tomar esta relación en serio. Le va a costar un poquitico entender realmente cómo puede lograr o cómo puede complacerte. Porque es una persona que quiere complacerte, pero no se siente como que es listo, pero igual va a tomar el riesgo. No sé si es que tiene a lo mejor también alguna inestabilidad financiera aquí. Por ejemplo, si se acaba de divorciar, creo que a lo mejor hay como un problema ahí con las finanzas. Ahora, si es una relación en que tú estuviste casada o casada, esta persona quiere como que poner esfuerzo. Pero veo aquí como que esta otra persona está cerrando ciclos importantes en su vida para poder venir a ti de la manera correcta. De la manera que tú necesitas o mereces. Ambos de ustedes van a tomar un paso aquí, un riesgo. También puede ser que tú le estés dando la oportunidad a otra persona y ahora esta persona viene a arriesgarse a ofrecerte lo que tú querías porque no te quiere perder. De tu lado aquí puede haber tres mujeres. A lo mejor te aconseja algo así. Dos de estas mujeres. No puedes confiar mucho en ellas. Y una, más o menos. Yo veo que viene como una comunicación aquí. Puede ser una comunicación de tus guías. Una comunicación donde vas a ver algo. A ver como una transformación aquí, una nueva oportunidad en el amor. Pero tienes que tener cuidado con las mentiras. Hay como, no todo lo que te dicen es realmente como es. Así sea de esta persona de acá o personas a tu alrededor que a lo mejor te van a estar pasando mensajes y tienes que tener cuidado como escuchas ese mensaje o como lo tomas porque no todo el mundo te está diciendo la verdad o no todo el mundo quiere como que esto se te dé o no sé. También tienes que tener cuidado con reaccionar de manera impulsiva basado en lo que, en las provocaciones o lo que una persona te, la información que una persona te dé. ¿Ok? Y también tienes que tener cuidado de lanzarte aquí a un nuevo amor solamente como por venganza o por ya voy a olvidar a esta otra persona o me meto con este o algo así. Obviamente una lectura general, ese mensaje no va a ser para todos pero bueno, por lo general yo veo aquí que ustedes van a tener un nuevo comienzo, van a arriesgarse. Veo que es una conexión muy fuerte, una conexión posiblemente de otras vidas, una conexión bastante difícil de olvidar. ¿Ok? Algunos de ustedes me van a decir yo no quiero a esa persona. Pues está bien, no tienes que quererla. Pero vas a reclamar lo positivo. Lo que sí quieres a esta lectura lo vas a reclamar dándole el dedito. ¿Ok? En la versión extendida, vamos a ver, porque yo siento que aquí aunque esta persona va a tomar acción hacia ti y es una persona que te quiere proteger, cuidar, proveer incluso a lo mejor te quiere ayudar con las finanzas es como que esta persona también va a tener ahí alguien que le va a estar estorbando. No sé si es una madre, no sé si es una ex y cuando digo estorbando no necesariamente quiero decir que bueno, si tienes hijos me voy a olvidar de los hijos y me meto contigo y ya no. Pero hay personas que aunque la persona que se está separando está haciendo lo correcto en la parte de finanzas o algo así como que insiste. Ahora, si definitivamente no hay ninguna ex o ninguna persona en el medio que tenga que ver con relaciones amorosas yo siento aquí igual algo que va a estar como interviniendo aquí en tu relación. Y veo aquí un posible triángulo amoroso pero no sé si de tu parte o de parte de esta persona o que tengas miedo que te rompa el corazón o que sí sea capaz que te rompa el corazón no sé, no sé, puede ser un nuevo amor también. O pues, vamos a ver, vamos a ver tienes que tener cuidado aquí también de reaccionar con tus emociones o sea, meterte en una relación con las emociones. Vamos a ver qué más me sale. Tú puedes tener esta, hay dos maneras que puedas obtener esta lectura si la quieres comprar individualmente o sea, solamente esta lectura lo vas a hacer en mi sitio web. Yo te dejo la información en la descripción de este video o por aquí arribita a lo mejor te dejo el enlace si es que estás en YouTube o puedes unirte a mi club VIP en Patreon donde tienes acceso a todas las lecturas. O sea, ambas informaciones, o sea, ambas páginas te las dejo en la caja de descripciones y te invito a que te unas a mis otros canales de YouTube que también vas a encontrar por ahí y me sigas en mis otras redes sociales. Así que bueno, por ahora me despido. Mi auto, un fuertísimo abrazo lleno de luz. Nos vemos en la versión extendida o nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por permitirme compartir estos minutos contigo. Bye.